Música Queridos amigos empezamos a recorrer nuevamente 30 minutos de folclore nacional Aquí en esta pantalla amiga que nos vuelve a recibir Para bueno, obviamente como decimos siempre Llevar lo mejor de nuestra música popular argentina Este primer bloque lo voy a ir adelantando desde ya Va a estar bastante, bastante ligado a la música del recuerdo Siempre está bueno volver al pasado para escuchar esas melodías Para escuchar esos ritmos propios de nuestro folclore Que obviamente lo han hecho grande Y lo han hecho uno de los géneros más lindos, más preciosos Más hermosos que tiene nuestro país Vamos a arrancar con las voces de los Tukutuku Y este grupo emblemático dentro de nuestro folclore Que nos van a dejar en vivo en este momento Anoche no dormí ¡Gracias! 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 Qué lindo que es poder escuchar estas grandiosas voces que ha dado nuestro folclore nacional estos tucubanos que han pasado por nuestro programa en el día de la fecha dejándonos un hermoso recuerdo Anoche no dormí y la música de los Tukutuku Momento dejar esta provincia para venirnos a una muy cercana allí a Salta y escuchar a los cantores del alco Podríamos estar yo diría mucho más que mucho hablando de los cantores del Alba pero bueno, podemos recordar que han sido cuatro grandes voces de nuestro folclore nacional también que nuestro folclore estuvo también muy marcado por los cuartetos vocales, en este caso los cantores del Alba van a traer un homenaje que le hicieron nada más y nada menos que a nuestra provincia, hablamos de Mendoza nos quedamos con la música de los cantores del Alba y ya venimos para seguir compartiendo folclore Quiero a Mendoza clavel y rosa desde las cumbres hasta sus pies hebras de plata su cordillera y en las vendimia sabor de miel ¡Eso es! sueño donosa por tantas cosas perfume el canto su tradición Cristo del cielo bendice el canto tonada triste del que se va ¡Eso es! 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 Quiero a Mendoza la belle y rosa desde las cumbres hasta sus pies hebras de plata su cordillera y en las vendimia y en las vendimia sabor de miel ¡Eso es! ¡Eso es! Quiero mil rosas para Mendoza claveles blancos de Guaymallén con mis suspiros te entrego amada mi ángel de guardia cuidándote ¡Eso es! 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 Mil Rosas para Mendoza, la música de los cantores del Alba que estaban pasando aquí por nuestro programa y nos estaban trayendo este recuerdo del año 1987 creo que es estuvieron participando de Cosquín y bueno, de ahí hemos sacado este video que hemos pasado y que bueno, uno puede ver en estos videos también la calidad obviamente, no es la gran calidad la que tienen los videos porque bueno, ya son viejos y obviamente a la tecnología en la que estamos viendo hoy a la era digital en la que estamos viendo hoy, por ahí es bastante diferente pero bueno, está bueno también traer el recuerdo de aquellos hermosos temas que compusieron a estos grandes artistas bueno, momento de seguir recordando yo había dicho al principio que este programa y este especialmente, este primer bloque iba a estar dedicado por ahí un poco a la música del recuerdo vamos a meternos ahora con la música de una voz femenina que impactó muchísimo dentro del folclore y que aún hoy se recuerda y se añora su voz hablamos de Tamara Castro una de las grandes voces femeninas que ha dado nuestro folclore nacional y como decíamos, muy recordada por esto nos vamos a quedar con su música ahora y obviamente vaya nuestro recuerdo también a la gran Tamara Castro me duele, me duele el corazón cuando comprendo me duele, me duele el corazón cuando comprendo saber que el que yo quiero tiene dueño y sufro en contra de mi propio sentimiento sé que me traiciona una razón sé que soy culpable y no lo quiero por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino por qué será que cuando me equivoco de camino me duele saber que solo somos muy amigos me duele tener que compartir todo contigo y a veces, a veces con mirada yo te digo todo lo que siente el corazón todo lo que llevo dentro mío por qué será que yo por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino por qué será que cuando amo me equivoco de camino ¡Gracias! 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 por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino por qué será que cuando amo me equivoco de camino Camino Como decíamos, una de las grandes voces que ha dado nuestra música popular argentina en la rama femenina. La verdad que emociona escucharla a Tamara Castro y recordarla porque, bueno, desapareció muy joven y que, bueno, hizo tanto bien a nuestro folclore que por ahí por eso es lindo y emociona escucharla. Nos vamos a meter al segundo corte comercial, perdón, al primer corte comercial de nuestro programa y ya venimos con más Biblioteca Folclore. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Hola! ¡Buen día, chicos! ¡Buenos días! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día, Susy! ¡Buen día, Susy! ¡Buen día! ¿Saluda el señor o...? ¡Buenos dormidos juntos! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día, Susy! Bueno, como decíamos... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores. Es una iniciativa del Comipaz. Acá estamos, seguimos compartiendo Videoteca Folclórica. Nos metemos en el segundo bloque y vamos a dejar por ahí un poquito toda esta nostalgia, todo este recuerdo, todo el pasado que hemos vivido en el bloque anterior para meternos más en la música actual, para venirnos en el tiempo hasta el día de la fecha. Porque, bueno, hace muy poquito los nocheros estuvieron estrenando esta chacarera y obviamente van a ver allí en este video a muchos de los artistas actuales que están allí presentes en este tema. Así que, bueno, nos metemos con la música de los nocheros. Me dan ganas de bailar, solo se me van los pies. Mientras tanto, cuando canto, ya se arma la guitarriada. Una luna entre los dos, una copla y un querer, alza abuelo en el pañuelo que gira lleno de gracia. Por ahí andará el amor, todo puede suceder, tal vez hoy no te lo diga, te siga con la mirada. Se alegra mi corazón, solita se van las penas, mi patio lleno de amigos bailando la chacarera. Bien cerquita del fogón, siento que reviviré con alguna melodía la vida de los recuerdos. El que quiera zapatear, tiene que reconocer, que hace música en la tierra que lleva dentro del alma. Hay un bombo sonador, cerca del amanecer, recibiendo entre las sombras las horas de la mañana. Se alegra mi corazón, solita se van las penas, mi patio lleno de amigos bailando la chacarera. La guitarriada, vaya que estas imágenes nos traen muy de cerca a lo que pasa en una guitarriada. Los nocheros que nos estaban dejando el temita que estaba pasando. Y bueno, seguimos, avanzamos en nuestro programa, dejamos el norte, nos venimos, como siempre decimos, a la región más hermosa que tiene este país, hablamos de Cuyo. Y más precisamente nos vamos a ir hasta la provincia de San Luis, porque allí vamos a convertir la música de La Cautana. Estos muchachos que vienen también pisando fuerte dentro del folclore cuyano. Y que obviamente aquí en nuestra región, en todo el país, porque los muchachos han recorrido todo el país, están llevando nuestra música popular regional. La verdad que es un orgullo y una felicidad de que estos grupos jóvenes estén llevando adelante la bandera de nuestro cuyo. Nos quedamos con la música de La Cautana y ya venimos con más. Con huecas y tonadas, ambas y gatos, con huecas y tonadas, ambas y gatos, se alegran mis paisanos a cada rato, se alegran mis paisanos a cada rato. Ya se acomodan los guitarreros a la sombrita del algarrobo. Un chico trae unos parlos secos, otro le ayuda a prender el horno. Chupando y guitarreando, tardes enteras, el dueño de casa bailando un gato. Con zapate y a mano en cadera, con los bigotes del alparganta, el chanquiel rita a la compañera, levantando en el patio la polvareta. Con chivo y empanadas, todo es jarana, con chivo y empanadas, todo es jarana. Espiran las guitarras y damaguanas. Espiran las guitarras y damaguanas. Ya los vecinos sienten la bulla, uno se trae una bataraza. En la cocina, el mujer de mí, está preparando la champaña. La gente de mi pago vive feliz. No es necesario tenerlo todo. No es calviqueza, es vivir así. Pago tranquilo, buenos amigos. La mejor gente de mi país. Mi orgullo es el de cuyo soy de San Luis. Gato de San Luis, propio allí de su provincia, los muchachos de La Cautana, que estaban pasando aquí por nuestro programa y que obviamente nos abren las puertas para meternos en el segundo corte comercial de Videoteca Folklórica. Ahora sí, segundo corte, ya venimos con el cierre de nuestro programa. Gracias por ver el video. ¿Sí? Sí, yo le miro. Entonces, esto debe ser tuyo. Gracias. Viste que no se enojó tanto. La verdad siempre es la mejor solución. Contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores. Es una iniciativa del Comipaz. Tercer y último bloque de Videoteca Folklórica. Y bueno, nos quedamos con gusto a poco con los chicos de La Cautana. Entonces hemos decidido meternos con una tonada para el cierre del programa del día de hoy y con nada más y nada menos que con los indios Takunao. Obviamente uno de los duos cuyanos que ha dado nuestra música y que son siempre recordados. Así que bueno, con ellos vamos al cierre del día de la fecha de Videoteca Folklórica. Nos despedimos como siempre pidiendo a Dios que bendiga a todas sus familias y que obviamente los tenga presente allí en el próximo programa de Videoteca Folklórica. Tiene tanto de amor la tonada en sus notas y besos en ti que de andar guitareando por curso para siempre la llevo contigo a través de una mano tendida y el abrazo fraterno de amigos Es que la tonada es así y ya tiene su altar El San Luis, el Mercedes, Mendoza y San Juan La tonada es así y ya tiene su altar A orillita del río allá en Tunuyá La emoción reflorece al paisano Es espontánea con una tonada Y que hablar sin un hombre cogozo Es capaz de empañar su mirada Y pegar ese grito cuyano Que renace del pecho y no larga Es que la tonada es así y ya tiene su altar En San Luis en Mercedes, Mendoza y San Juan La tonada es así y ya tiene su altar A orillita del río allá en Tunuyá Los amigos presentes que vivan, y quisiera que nunca olvidaran La ternura del canto cuyano, que mis padres a mal me enseñaran Y que llevo en espíritu y alma, y lo entrego en tonada y tonada Es que la tonada es así, y ya tiene su altar En San Luis, en Mercedes, Mendoza y San Juan La tonada es así, y ya tiene su altar A orillita del río, allá en Turullá A orillita del río, allá en Turullá Estoy comprometido tarde, noche y mañana Estoy comprometido tarde, noche y mañana Si quieren hablar conmigo, vengan pa' la otra semana Si quieren hablar conmigo, vengan pa' la otra semana Ay, ay, ay El lunes me voy de fana, el martes cristianamiento El miércoles es un cumpleaños, el jueves es un casamiento Vivió ocupado el viejo Vivió ocupado el viejo, ¿eh? El viernes cumpleaños, mi negra, la negra mía El sábado y el domingo, me voy pa' la pulpería El sábado y el domingo, me voy pa' la pulpería El sábado y el domingo, me voy pa' la pulpería Tratándose de farra, amiguita, soy el primero Por eso aquí en mis pagos me llaman el parrandero El sábado y el domingo, me voy pa' la pulpería El sábado y el domingo